Este día viernes se convirtió en una noche llena de fiesta y de emoción. Con atención, con Américo. Acá está conmigo. Américo, has hecho bailar, cantar, saltar, gritar a la Quinta Vergara. ¿Qué se lo vio la chaqueta? Pero no importa porque no la necesitas ahora porque te queremos pedir una última canción. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Puede ser o no? ¿Se puede o no? ¿Se puede? ¿Sí? ¿Te ayudo? Esta canción se la voy a dedicar a toda la gente, a toda la gente que obviamente ha sido tema este año, que está en el sur, que la ha pasado mal, que ha sufrido muchísimo. Y esta canción no podía, no puede venir mejor para todos ellos, para mandarle mucha energía, aparte de toda la ayuda que Chile le ha entregado, la atención que Chile le ha entregado, que no lo hemos dejado solo, así que les vamos a regalar esta canción. Espero que la reciban con el cariño con el cual nosotros se la vamos a tocar. No la vamos a presentar, solamente se la vamos a regalar y dice así. Perfecto, entonces con esta canción maravillosa, llena de esperanza y de júbilo, comenzamos a despedir la noche con... ¡Venga! 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 Y esta, y esta, y esta, y esta, y esta, y esta, y esta es para ser feliz Y esta, 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 y Un pequeño instante, pero ya volvemos con el backstage de Américo. Vamos y volvemos. Aquí en Piña, 2017. ¿Te gustó? ¡Coméntalo usando el hashtag Piña2017! ¡Ya viene! Jay Baldy Fabrizio Copano Lali Mon, Lacerte Maramá y Rombay Coméntanos en el hashtag Piña2017